Bueno, en democracia los argentinos nos expresamos y todos tenemos que escuchar con mucho respeto y con mucha humildad ese mensaje que nos han enviado, que fue sin duda un mensaje de malestar, mayoritariamente se expresaron los argentinos diciendo que hay muchos problemas, especialmente dificultades económicas, que bueno, nos obligan a escuchar. En la ciudad de Santa Fe, si bien el resultado fue mucho más parejo, porque hubo también muchos santafesinos que a pesar de los problemas y de las dificultades que todos tenemos, se expresaron a favor de Juntos por el Cambio, de la cultura del trabajo, del esfuerzo, de comprender que hay que atravesar dificultades a veces y que hay que respetar las instituciones y mantener esta inserción que tiene Argentina en el mundo, pero sin duda primó y fue mayoritario este voto descontento, ¿no? Que nos obliga a hacer mejores propuestas a quienes estamos convencidos de que el camino de Juntos por el Cambio es el correcto, porque nosotros estamos seguros que el quiserismo no es la alternativa, que no vamos a estar mejor con el quiserismo, por el contrario, hay muchas dificultades y muchos problemas, pero creemos humildemente también que con la opción del quiserismo vamos a estar peor los argentinos y por lo tanto es nuestra responsabilidad generar una propuesta que de acá a octubre logre revertir este resultado y logre ser una propuesta superadora, ¿no? Bueno, a todos nos preocupa que el dólar se dispare y que, por lo tanto, como lo dijo el presidente, sean todos un poco más pobres, ¿no? Porque cada vez que hay una devaluación sufrimos todos, pero especialmente sufren los que menos tienen, por lo tanto, todos estamos obligados a poner nuestro mejor esfuerzo, como lo que estamos haciendo hoy aquí, nosotros como municipio, también desde el espacio que tenemos, estar más cerca de los que más necesitan y yo creo que hay que hacerlo con mucha humildad y con mucho sentido de servicio, ¿no? Porque finalmente esa es nuestra tarea.